Pero aquí casi la palmamos con un jabalí. Vale, pues vamos tirando antes de que venga el jabalí. Vale. Yo creo que si salto desde aquí llego. Bueno, pero yo ya he llegado al sitio. Yo ya estoy. No, son humanos, entre comillas. Estoy en el sitio. Pero... Vale, vale, de hecho... Espérate, espérate, espérate. Gente, gente, gente. Lo tengo. ¡Correr! Ya está. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Correr! ¡Correr, insensatos! ¡Hostia, pero...! ¡Correr! La ha amado. Bueno, gente. Eh... ¿Se hizo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Kumi, corre más! Aquí no estás a salvo. ¡Me caso! Vale, bueno. Ahora TP, vámonos. ¿Te has dicho? ¡Hala! ¡Pordita! Hay lore ahí, seguramente, sí. Pero es que hay mucha gente. Y no nos vamos a quedar para descubrir si hay lore, la verdad. Yo en cuanto he visto... El lore sí que nos iba a quedar. Es que justo me estaba tocando, ha venido el de verde y me ha metido guate a puñalas y me he ido. Y tú, bueno, ok, ok. ¡Qué dolor! Yo sé cuando molesto, no te preocupes. Disco de sierra circular, eh, del... Has traído unos circos de sierra circulares, eh. Los carroñeros te han dado problemas, entonces Fuerte Espina no ha aguantado. Qué lástima. Bueno, vamos a crear la sierra de mesa en su honor. Déjala donde pueda verla, vale. Pues todavía no tienes edificio propio. Eso es... Eso es un problema. Eh, vale. Necesito clavos. Voy a por hierro. No, no, no hay mucha drama. A ver. Sí, tenemos que tener clavos siempre. De sobra. Vale. Si la coloco aquí... Sí, bien. Y, en efecto, aquí estaban los tablones de madera. Así. Sí, debía hacer eso antes. Pero estaba muerto. Bueno, sí, sigo... No sé cómo sigo vivo. Estoy aguantando mejor de lo que pensaba. No es por deprimiros, pero el carpintero quiere que vayamos a salvar a uno. Bueno, el carpintero a ver estudio. Bueno, el carpintero puede comerme el huevesillo de leche. El carpintero que coma y trague y calle. Exacto. O sea... Por ahora... ¿Qué quieres que te diga? Pero tenemos problemas más importantes. Como, por ejemplo, talar. Ya se están haciendo tablones, eh. Bueno, pues... Pues más tablones se van a hacer. Yo voy a hacer la casa de este hombre. Sí. La casa de... Me he quemado. Entra y te divertíos. Vale. Oye, pues el hacha de... Este hacha... Funciona que flipas, eh. Dale hiper rápido. Ah, eh... Que los pabellones... Eh, luego... ¿Sí? Lo que hacen es... El que tengo yo, el de este, normales... Resistencia al veneno. Pero el de cobre y resistencia al juego. Ah, vale. Que te dan resistencias mágicas. Que te chiché. Aparte de que... Mola. Aparte de... Pa' hacerme shulo. Exacto, pa' hacerme shulo. Ala. Más recetas con los tablones. Uli. Bloque de manera refinada en mesa de trabajo. Y poquito más, vale. A ver. Cuatro horas, eh. He puesto... Hemos puesto tanta madera que tiene esto trabajo para cuatro horas. Un poquito así de pan, eh, hombre. A ver, la espada mía no hace tanto daño. La de bronce no hace tanto daño. Pero sí que es verdad. Que tiene cortante casi a tope. Sí. Un poco de perforante. Un poco de perforante y aumenta hace el 5... Ha aumentado dos veces el 5% de la probabilidad de crítico. Arde en el infierno, hijo de puta. Pues aquí tienes un garrote con pinchos mejorado que hace 26. Hace pupa. ¿Tengo para hacer el pico de cobre? Sí. Pues, ¿sabes por qué me lo voy a hacer? Porque voy a proceder a ir a por cobre. ¿Y a cuántos ladrillos tenemos, macho? Tenemos 102. Pocos son. Pocos son. Vale, voy a ir a por cobre. A ver cómo se pica ahora. ¿Ahora estoy al pico, eh? Sí. A ver qué tal. Antes eran 8 golpes. Para tener 1. Así que... La verdad es que la mejora es sencilla. Vale, sí. Ha cambiado. Aparte de que ahora el... El círculo es inmenso. Es bastante grande. Pillas en 3 golpes. 3 golpes, 1. 3 golpes, 1. 3 golpes, 1. 2 golpes, 1. ¿Sabéis qué? Dime. Si puedo, algún momento, volver a rehacer todo mi... Este de Twitch, lo haría de panda. De un panda. Vale, ya ven. Para hacer renombre a lo que soy. Un segundo. Vale. Voy a pillar cobre como para hacer dos picos y dos hachas, porque el cambio de material se nota un montón, ¿eh? Vale. ¿Cuánto cobre tengo? 30. ¿Has hecho algo? ¿Qué me has dicho? Vale, chanda. Vale. Ay. I'm back. Vale. 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 Pero cuando nos íbamos a hacer mierdas de estas de Roblox? Si. De hecho, de menos esa época, tío. Si, porque además sacábamos cada cosa de nuestro retraso en conjunto. Era que en el 95% de los casos lo pasaba hasta mal, ¿sabes? Pero... Era un mal bueno. Pero he de admitir que de los mejores clips han salido justamente de los momentos que lo pasaba mal. Donde nos poníamos musiquita en plan pa... Si tipo, aquí no ocurre nada. Miro pa atrás y tengo un bicho de 7 metros que me quiere comer la cara. Ok. Nada, todo bien. Si no miras... Es como si nos tuviese... O los clips de Estel y yo diciéndolo de... Si luego mueres y te quedas tú con el canal no sé qué y justo entras tú y nos quedamos como... No es lo que parece. No es lo que parece. Bueno, sí. Pero... Sabe, ¿no? De chill. De chill, bro. Solo estamos flaneando tu muerte. Claro. Hola. Hola. Hola, buen día. Tenemos que ver su plana. Caray, qué juego más raro. A ver... Es bastante clasicote de... de supervivencia, en verdad. Sí. A ver, si eso te puede hacer un poco raro si no sueles jugar a estos juegos, pero... Está bien. Está bastante bien. Está bien. Está bien de carbón. Está bien de carbón. Voy a hacer un poco para carbón. Vale. Vale, brother. Es que estaba haciendo cálculos y digo, no, no, no es suficiente carbón. Vale, my bro. No carbón. No feliz. No, 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 no. No carbón, no lingotes. Si había un huevo de carbón, ¿dónde ha quedado todo? Pues eso. Es que por cada lote de lingotes, gasta 20 de carbón. Hostia puta. Claro. Si haces 3 lotes, ya son 60. No, claro. Luego tengo que darte algo, creo. Vale. No te tengo aquí. Bueno, un anillo de maná. Ah, no. Eso mejor a ella. ¿Esto mejor? Vale. Sí, porque ella quiere hacer lo de curandera y lo de curar creo que gasta de maná un montón. Bueno, entonces lo se lo doy a ella cuando esto. Yo cuando os cura a vosotros, vosotros, vamos, estamos vivos, no sé qué. Yo, cansado jefe. Cansado jefe. Lo bueno que tiene la armadura que se va a poder hacer es que regenerará maná como... Joder. ¿Sabes? Para que os hagáis una idea, lo más tocho es cuando te mata un enemigo, todos los aliados que estén en un radio de 50 metros recuperarán un 30% de su salud máxima. Es como, tengo que morir para curar eso. Me sacrifico por el equipo. Pero también, y también hay otra que si curas le das un boost a todo el equipo. ¿Sabes? Sí, estoy cogiendo ese y el maestro de las bestias. Oye. Voy a hacerme esas dos ramas. Yo de habilidades estoy cogiendo la de tanque y la de... Entre bárbaro y guerrero. Yo claro, yo como al final esta va a ser mi partida y habrá días seguramente que no podáis. Estoy siendo más general. Voy a tener un poquito de vida por aquí. Un poquito de... De... Resistencia por allá. Magia porque está rota. Y tanto que rota, puta madre. Vale. 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 Espérate. Que salgo. También. Lo bueno que tiene este juego, por cierto, es que la partida se va guardando todo el rato. Así que el típico momento este de... Chale, se me perdió. No. Nunca pasa. Por nuestra parte también nos retiramos. Pásenlo bien. Disfruten. Chavito. Chao. Yo voy cortando esto por aquí también. Tukitu por allá. Tukitu por allá. Tukitu por allá.